Hola jones y jonas y bienvenidos a mi canal Darchicerocho y a este capítulo 39 de los 7 pecados capitales Si tío si los 7 pecados, bien, wow, wow, ya que se me va tío, jajaja, vamos a darle caña Bueno ayer pues como siempre estuve farmeando experiencia porque como ahora mismo no hay, bueno hay un evento Pero es un evento que se hace a la, pues a la vez que estoy farmeando la experiencia básicamente Entonces pues estoy como haciendo dos cosas a la vez y bueno es el evento este que es el de los tickets verdes Este que ya os dije ayer y que os voy a recalcar hoy porque hay que hacerlo, es importante, tenéis 16 días, bueno ya quedan 14 Bueno, sí, 14 días para conseguir 6 veces porque solo son 6 veces, yo pensaba que era una diaria pero no, son 6 veces todos los objetos que podéis a cambio de los tickets verdes Ahora lo vais a ver cuando esto es de por entrar y eso y os explico Bien, da tiempo, en 16 días da tiempo, yo lo que pasa que soy muy fatiga y como farmeo los 30 tickets diarios Que es el máximo que podéis sacar en un día, cada 24 horas solo podéis conseguir 30 tickets de esos Vale, y yo pues quieras que no, pues los farmeo, llevo dos días farmeando y tengo ya farmeado digamos 60 tickets, vale Hoy farmearé hasta los 90, o sea otros 30 y así, entonces yo ese evento lo voy a acabar rápido Pero tenéis días de sobra para poder hacerlo, tenéis 16 días, ya digo ya que ya quedan 14 pero tenéis tiempo, vale, que no os agobiéis Vale, esto estaría muy bien Lo primero es lo primero, vamos a hacer de comer, te voy a comprar comida, no tengo carne ni pollo ya O sea, tengo pero muy poco De hecho tengo 3 de carne, veis, 4 pollos, tengo bastante poquillas cosas Venga, leche con... Con verduras, tiene que estar asqueroso, sea lo que sea, pero bueno Venga Oh, wow, he hecho pan y queso con verduras, madre mía Mejor no preguntar en qué ha metido ahí leche, pero bueno De Nelito, vamos a ver si tengo alguna cosilla que romper, que puede que sí Porque creo que no rompí nada, yo no sé, no me acuerdo No, no rompí las cosas, veis, sabía yo Pues esto fuera, esto fuera, esto fuera y esto fuera Tengo un montón de equipo, veis, aquí repetido Lo puedo vender todo perfectamente, pues ya sabéis que este equipo se compra, vale, 2000 de dinero solo en la primera tienda del pueblo de Vernia Así que podéis romperlo, que no os preocupéis, que al menos de equipo C, que no os va a costar ningún esfuerzo conseguirlo luego en un futuro Otra cosa ya sería lo de los SSR y esas cosas, pero bueno Hasta aquí estamos de acuerdo Por fuera, vale Vamos a, eh, espera, 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 la cerveza, hombre, he dicho bien hoy lo que es, cerveza, no vino Que siempre digo el vino, pero no, es cerveza La cervecita, que me gusta a mí, que buena Venga Ahora os explico lo del evento, dame un segundo que voy a recoger todas las cosillas que hay que coger aquí diariamente Que ya me quedan dos cosas por hacer Que es básicamente servir cerveza y limpiar la mesa Aquí tenéis un par de copitas que ya sabéis que tenéis que pagar luego, que aquí no es gratis, eh Que os vigilo, como os vayáis sin pagar, os acordáis de mí, eh Y vamos a limpiar la mesa Vale, ya está, ya hemos acabado todo lo que hay que hacer aquí de momento Y ahora vamos a reclamar Pues algunas cosillas, como todo esto Y regalito de, uh, un pendiente SSR Y tres, pero que bueno, gracias, tío Que bien Ojalá nos dieran colgantes de esos así todos los días, macho Vale, vamos aquí Vamos a Hacer esto, a ver que mierda nos sale Bien A ver Uoooooo SR, SR Mira, pendiente de un corazón, no está mal Vale, eso estaría Vamos a la tienda de monedas A recoger el dinero ¿Cuánto le queda a... A esto para que se cambie? Cuatro días, vale Y veinte horas, bueno, cinco días básicamente Vale, en cinco días se cambiará Y a ver si ponen alguno de los tres que me faltan Que sería o esta mujer Gila o estos dos Y lo voy cogiendo ya Y listo Esto estaría, vale Aquí me imagino que lo que habrá es la comida nueva y el vino Vale Vamos a ir un momentito aquí a nuestro amigo Bang Bang Y te voy a dar de comer Esto para ti Y el vino que tengo cuatro Si veis porque tengo uno Dan tres pero tengo uno más ¿Por qué? Porque me lo tengo ayer con los de los tickets verdes Que tiene que tocar el vino Entonces le vamos a dar a este hombre Que es el que estoy subiendo ahora Que ya le falta un poquillo Mira que bien Ya estamos cerca de conseguir el sombrerito ese El sombrero pirata Para chetar un poco más a este señor Supongo Genial Estamos a nada Hostia, a nada A la mitad Joder, veinte mil pide esto Qué barbaridad Bueno, pues a diecinueve mil novecientos Queda un huevo Pero bueno Dentro de lo que cabe Queda menos que hace una semana Vale, esto estaría Sigue marcando aquí algo nuevo ¿Qué? ¿Qué hay nuevo? Ah, un ticket de estos Vale Vamos a ver los logros y tal Como siempre Ya esto es lo último Ahí estoy quedando Se levantanme Joder Bueno Ahora se lo damos Y logros Tengo aquí pendientes A ver Pues uno solo ¿En serio? Bueno Es lo que hay Bueno, sigue faltando poquito Para estos fentes diamantes Poco a poco, chicos Es que no Tampoco hay una prisa excesiva Vamos otra vez a Pan Que queda de comer otra vez Venga, listo Bien Ya ha acabado todo, ¿no? Ahora sí que sí Vale, pues lo que os decía El evento este ¿Vale? De los tickets verdes Este de aquí de la ruleta ¿Veis? Este evento Que tenéis que conseguir estos tickets Por lo que decir Podéis conseguir 30 tickets de estos al día Diariamente Cada 24 horas ¿Vale? Luego los usáis Y podéis reclamar Pues todos estos premios Que como podéis ver Yo ya lo tengo todo Ya he hecho esto una vez entero O sea, todo esto que veis aquí Ya lo tengo una vez entero Y ahora esta es la segunda vez Que lo estoy haciendo O sea, que ahí tengo todo esto Ya me falta solo un cuerno de estos Y uno de estos Para acabar esta segunda Eh... Pues... Segunda vez, ¿no? Que estoy haciendo este evento Podéis hacerlo Como digo Un máximo de 6 veces Que pone aquí Restablecer, ¿veis? Pues podéis hacerlo 6 veces Más la primera Que sería la séptima Que esa no cuenta ahí Porque es la primera que te pone, ¿no? Que es la que hice yo primera Una vez que la acabáis Tenéis que darle restablecer ¿Vale? Que por eso me pone 5 de 6 Porque esta es la número 6 Una vez que la acabe Esto que la acabaré hoy Con dos tiradas más Con dos tickets verdes Ya acabaría esto Y lo único que tendría que hacer Es darle aquí restablecer Para que se ponga otra vez Todo de nuevo Y otra vez tenga que tirar por todo ¿Vale? Otra vez conseguir tickets de estos Para conseguir luego de todo Y así sucesivamente Pues eso Me quedan 5 veces más Por eso os digo Que tenéis tiempo Se quedan son... Queden 14 días, ¿vale? Y os da tiempo de sobra Porque yo... Esto empezó hace 2 días O sea, 16 días Como podéis ver Yo ya estoy a punto de acabar 2 de las... De las 6, ¿no? Que... Bueno, de las 6 De las 7 realmente, ¿no? Pues son 6 más la... De las 7 realmente que son Pues yo ya con esto Hoy acabo 2 Y empiezo el tercero Y el tercero seguramente Lo dejaré casi igual que esta estoy O sea que prácticamente mañana Tendré el tercero hecho La tercera pestaña de estas Y ya estaré a punto De entrar en la que sería La... La... La cuarta Y así hasta que acabe Pues el contador este, ¿no? 0 de 6 Que ya no pueda restablecerlo más Ergo No podré recoger más premios Así que no os preocupéis Ya digo que tenéis tiempo Yo lo que pasa Que lo hago todo el mismo día Porque soy muy fatiga Y bueno 30 tickets No es muy difícil de conseguir De hecho Os suelen dar un ticket Por cada cosita que juguéis Entonces Si no queréis gastar mucho Yo lo que pasa Es que aprovecho Para sacar experiencia Y lo que hago Es jugar la... Las misiones De... De que te piden mucho De experiencia De experiencia Yo de energía ¿No? Que te piden 12 de energía Te piden 15 Lo que sea, ¿no? Pues eso Pero si queréis conseguir tickets De esta manera Más o menos rápida Sin que os cueste mucha energía Os aconsejo que hagáis Las misiones que piden solo Que es la más baja de todas Que son 4 de energía Cada una que hagáis Os van a dar un ticket ¿Vale? Entonces pues Si tenéis que conseguir 30 tickets diarios Pues 4 por 30 Pues eso 120 de energía Os va a hacer falta Con 120 de energía De esto Tendréis Para... Diariamente ¿No? Tendréis los 30 tickets ¿Vale? Ya está No es más No es difícil de conseguir Chicos Es solo cuestión de paciencia Y hacerlo Ni más ni menos Como yo Que lo estoy haciendo sin problemas Porque aparte Como lo que estoy haciendo Ahora Como no tengo otra cosa que hacer Es farmear experiencia Pues estoy farmeando dos tickets Sin querer Una cosa va de la mano de la otra Entonces no... Básicamente lo hago sin querer Vamos En mi caso ¿Vale? En mi caso Pero que es fácil Que no es muy complicado Con 120 de energía Ya digo Y os ponéis a piñón Con la misión esa de 4 de energía Que es la que gasta menos Os aseguro que sacáis los 30 tickets diarios ¿Vale? Y 120 de energía No es difícil de sacar Además esto se recupera Cada 2 minutos Es 1 de energía O sea Podéis jugar Gastar por ejemplo Yo estos 60 de energía que tengo Bueno 59 Pero ya me entendéis Digamos que para redonder 60 ¿Vale? Y me espero 1 horita o 2 Y ya tendré otra vez La energía entera ¿Vale? Pues con esos Otros 60 puntos Ya tengo 220 ¿Sabes? Pues ya está Ya tendría el evento ¿Vale? Pues eso es lo que estoy diciendo Que... Que podéis hacerlo Que no es complicado Bien dicho esto Vamos a continuar la historia Porque ya no me queda nada más Que reclamar ni hacer Entre comillas Así que vamos a seguir Porque quiero acabarla Ya sabéis que mi objetivo Es acabar la historia Para centrarme luego En subir de... De corazones A las aldeas Esto Porque una vez que llegue aquí Me dan 30 diamantes Y si eso es una tirada Y queremos tiradas Para el escanor Que es el siguiente banner Así que vamos Del tirón No sé si me va a dejar desde aquí ¿Puedo ir ya desde aquí Al capítulo 6 o no? Que no, no Bueno Ah, dije que es verdad Que vamos a hacer esto Para acabar el evento De pan Vamos a hacer esto primero Aunque esto se come 20 de energía No sé si dejarlo mejor Para cuando acabe la historia Como esto va a estar ahí siempre ¿Sabéis? Sí, vamos a dejarlo mejor Para cuando acabe la historia Es que la historia Se va a comer mucha energía Cada misión de historia Se come 8 ya Y esta misión que me pide Que entre ahí Se come 20 de energía Entonces Vamos a seguir la historia mejor Y ya cuando acabe la historia Ya hará aquello Que solo es una misión Que me come 20 de energía Pero bueno Tampoco es el fin del mundo A ver Nos quedamos Si recordáis aquí En estas batallas finales En la que Bueno Llegó King En plan ¿Qué pasa aquí? King le ha hecho daño A mi queridísima Pues Diane Y estaba luchando Contra Hellbrand Vimos la historia De Hellbrand Vimos también La historia De King Y de la joven Diane Cuando era joven Y ahora pues vamos a hacer La batalla final Contra Hellbrand Para acabar ya Lo que sería Esta última pelea Contra él Que luego hay que pelear Otra vez con él Pero bueno Vamos a meter a Merlin Que siempre viene muy bien 92.000 Merlin Madre mía ¿Veis? 8 de energía Ah que tengo que meter a King Por cojones Pero si está metido Ah Glac No está en el Bueno Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer El equipo aquí Que va a ser más fácil Vamos a quitar A este señor Vamos a poner Aquí Bueno hay que meter a King Espera No está King Bueno no 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 Espera Vamos a ser inteligentes No se es un normal Metemos a este hombre aquí ¿Vale? Aquí le ponemos A este señor Ok Aceptar Y ahora aquí buscamos Un King De la gente Que esté cheto 65 No puede meter a Hellbrang Obviamente Es el enemigo Nivel 70 Me parece correctísimo Ahora Le metemos aquí A una Diane Para que suba Un poquito más el poderío Y listo No es noventa y pico mil Pero son 10 mil más de poder En teoría Debería de poder Pasarme esta batalla Vamos a ver si es verdad Ya sabéis que estas batallas Finales Digamos Estas últimas Misiones que estamos haciendo Son peleas jodidas Son difíciles Y hay que tener mucho cuidado Con lo que se elige A la hora de atacar Y tal Hay que ser bastante Estratega Para poder Pasarse esto A unas malas Ya digo Puedo quitar Por ejemplo Al Kill Thunder Del equipo Y meter a ¿Qué hace aquí? ¿Me liodas? ¿Hasta han puesto Meliodas? ¿En serio? Pues la he cagado Meliodas aquí Me acaba de romper Pero bueno Que como os decía Puedo quitar a aquí Que estaba Kill Thunder Pues la idea Pues podía quitar a lo Y meter a A Arturo Y con Arturo Buffar al equipo Para que haga más daño Ahora la putada Que tenemos aquí Es que este hombre No está cheto Porque no tiene puesta La armadura Entonces Va a hacer muy poco daño Esta pelea A lo mejor hay que repetirla Es bastante probable Que la vaya a perder Casi seguro De hecho No me he dado cuenta De que tenía puesto A este hombre Joder Bueno Vale Pues a ver ¿Qué podemos hacer? Yo diría Que lo primero Que vamos a hacer Es hacer así Así Y un contraataque Por si acaso Y a ver si ganamos Pero no creo Llevo esta pelea Me habrá que repetirla Es bastante probable Bueno Al menos Está comiendo Contraataques No está mal Bueno Le da a todos Pues no es mala idea Meter al Meliodas Al final Lo que pasa Que como no tiene armadura Debería poner una armadura La armadura Por ejemplo De una de esta gente Para que se echete No es mala idea Tener aquí A este hombre Porque este tío Ataca siempre a todos Y se ha comido Tres contraataques O sea Que el contraataque Hay que ponerlo siempre Estupendo Podemos hacer así Esto lo primero Vale Va a hacer su especial Pero ahora no Sería en el siguiente turno Vale Pues como es en el siguiente turno Te voy a meter con Meliodas Y voy a hacer el contraataque De otra vez Y ahora en el siguiente turno Lo vamos a petrificar No es mala idea Tener a Meliodas Lo que pasa Que como no tengo cheto En el No va a hacer mucho Y a 12.000 La quita ahora Pero esta pelea Con el Meliodas Bien entrenado Se acaba rápido Porque es que le quitaría Le metería de leches Con el contraataque Una barbaridad Vale Vale Va a hacer su especial Ahora obviamente Este hombre Como decía Va a hacer el especial De Meliodas Bien Vamos a ver Que más podemos hacer El contraataque Que meterlo por cojones Porque si no Es un rollo Pero claro Como hemos dicho Que vamos a petrificar Entonces Como vamos a petrificar Voy a curar Para quitarme el veneno Y vamos a petrificar Venga A ver cuánto daño Hace este Pues no ha sido mala idea Lo del Meliodas Hostia Pues lo ha quitado un montón Y eso que no tiene Vuestro el equipo bueno Si yo tenía el equipo bueno Lo hubiera matado Venga petrificado Genial Tú no atacas ahora Pero para el siguiente turno Sí Y no puedo petrificarte otra vez Qué bien Bueno pues como ahora Sí que no voy a poder hacer nada Vamos a tener que Hacer así Te voy a meter así Y otra vez el contraataque Está ayudando mucho El contraataque de Meliodas Ahora me voy a tener que Comer el especial Espero que sobrevivan Mis compis Vale Tengo el especial La hora de Houser Eso es bueno A ver qué tal Espero que lo me mate Pero el Meliodas Creer que va a sufrir más Seguro Ah pues no No ha sufrido tanto Mira pensaba yo Que iba a sufrir más Contraataque ¿no? No porque me ha quitado Contraataque con el especial Vale Eso lo sabía yo Eso es nuevo para mí O sea que si te hace Un especial Pierdese la postura Estupendo Bueno saberlo No tiene ni idea Pero mira tú Por dónde Me acabo de enterar Mira tengo el contraataque De nivel 2 aquí Esto va a hacer Bastante daño Al enemigo seguro Así que yo diría Que le voy a hacer así Le voy a hacer así Y le vamos a meter El contraataque de nivel 2 Y creo que debería De poder matarlo ya Creo que me va a pasar Hasta Con la ayuda Con la ayuda Con la ayuda del Meliodas Este A ver Dependo de los contraataques Ahora mismo Venga un par de contraataques más Y debería poder morir Muere Murió Pues era uno solo Toma ya Me lo he cargado Con los contraataques de Meliodas Y eso que me he equivocado Al meterlo Que no quería meterlo En el equipo Y al final Me ha venido hasta bien Fíjate Pues mira que bien Bueno ya sabéis Cómo pasar este tío No solo aquí Sino en la pelea anterior Y en la anterior Las veces que peleáis Con este tío Meter un Meliodas Con el contraataque Y ya está Lo tenéis hecho Meliodas bien entrenado Por cierto Que a mí Este Meliodas mío Que llevo Que debería de entrenarlo Por cierto No lo tengo entrenado Tendría que subirle Alguna que otra estrellita Y no tiene equipo Puesto en condiciones Tendría que meterle El equipo de De Gilzander En este caso Que es el que no está aquí Pues pasárselo a él Y ya está Vale Ya estaría mucho más cheto De lo que está Que si lo hubiera puesto Seguramente Este señor Hubiera doblado Mucho menos tiempo Sí porque seguramente De contraataque Le hubiera metido Unas leches que flipas Y ya con el especial Que le quitó Pues un trozaco Bueno Cuarenta y pico Mil de vida Seguramente Le hubiera quitado Sesenta o setenta mil de vida Con el especial Cuidado Que nos ataca Muy bien Se acabó Muere Helbrand Por segunda vez Ya Os recuerdo Que ya lo mató Una vez Esta es la segunda Vez que lo mata Y todavía Tiene que matarlo Una vez más Porque el malo Lo vuelve a resucitar De nuevo Lo cual Tú imagínate Que tu mejor amigo Tienes que matarlo Tres veces Tío No una Sino tres veces Tío Si una es dura Imagínate Tres veces ¿Sabes? Tiene que ser Una cosa Muy vasta Muy fuerte Tiene que impactarte Impactarte Sentimentalmente Muchísimas Hale Queen Tienes que物 Tienes que Happiness Tiene que permitir Para ti Tiene quebir Cienes que Tiene que imaginar Tiene que servir Tiene que ir Tiene que aprender Tiene que있ar Tiene que dar ¿Para ti? Buenas horas Me haces el regalo Tiene que averiguar Tiene que ver Tiene que ir Tiene que ver 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 No hay nada que ver... Es verdad... No hay nada que ver... No hay nada que ver... Vale... No sé qué pelea vendrá ahora... Tiene que salir todavía la de Arturo y... Y Hendrickson además... Tiene que meterse ahí el Thunder... El otro... Madre mía... El Meliodas... A ver... Lo siento, Dianne... ¿Por qué estabas tan asustada? Gracias, King... Me ocuparé del resto... Ale, King... Ese nombre me suena... Pero no sé de qué... Recordad que este hombre le borró la memoria cuando era pequeña... Debe de ser de algún sueño... Quizá lo hayas oído mientras dormías... Lamento la interrupción... Pero... ¿Puedo preguntaros algo? Parece bastante obvio que no tenéis planes de conquistar el reino... Siendo así... ¿Por qué habéis arrasado con la capital? Hemos venido a rescatar a la princesa Elizabeth de su secuestro... ¿Secuestro? ¿Elisabeth está en la capital? Sí... Sí... Van y el capitán han salido en su búsqueda... Por cierto... Me pregunto si... El capitán ya le habrá encontrado... La habrá encontrado... Uy, otro pedo... Me mandó un equipo entero de estos SSR... Que no es que lo vaya a usar... Por lo bueno... Ahí está... Vale... Pues... Siguiente misión... ¿Dónde hay que ir? El fin de un pecado... Acércate al castillo... Dice... Me han dado algo aquí... ¿Un logro a lo mejor? No, la historia no... Vale... Vamos a seguir, chicos... Historia en mano... Parece que tenemos que salir de aquí, ¿no? Pues mira... Va a ser más fácil hacer así... Y a ver dónde tengo que ir... ¿Dónde pone ahora Next? Aquí, al castillo... Venga... Pues vamos al castillo... Vamos allá, chicos... Que ya va quedando menos para acabar... Os recuerdo que son 73 misiones de historia... Vamos por las 50 y tantas... ¿No? 56... ¿Ves esta? No me acuerdo... Ahora lo miro ahí arriba... A la derecha saldrá... Esta es la... 56... He acertado... Aquí también hay cositas... ¿No? Joder... Hay varias zonas de aquí para investigar... Pero supongo que esta es la capital... Aquí es donde estará la tienda y demás... Luego, ¿no? En un futuro... No quiero pichar... Pichar... Digo yo... Pisar la... La esta... Vale, chicos... Ahora viene la pelea ya de Arturo... Y Hendrickson... Que están aquí... ¿Veis? Estos dos... Hay que ayudarlos... Ahora tiene que aparecer también por Kill Thunder... Por lo que seguramente me van a obligar a meter a Kill Thunder en el equipo... Y puede que Arturo... Aunque Arturo... Bueno, no sé... Pero Kill Thunder seguro que me lo dan en el equipo... Seguro que me dice... Mételo... Como no tenemos entrenado... No hay problema... Lo que vamos a tener es que cambiarle el equipo a este señor... Porque este señor tiene que estar seguro ahora en todas las peleas... Mariodas... Así que le voy a cambiar el equipo por el de... El de Gouder, por ejemplo... Que creo que va a ser lo mejor... Quizá debería subir a este señor un par de estrellas, eh... Subimos... Antes de meterme en estas peleas finales... Porque no es que tenga un poder de la hostia como los otros... Que no está tan entrenado, ¿sabéis? Como los otros... Tres personajes que llevo... Debería de entrenar un poquito a lo mejor... Yo creo que sí... Mmm... Subida me iba a darse un par de estrellas... Seguramente... Vendrá muy bien... Y la última caja... Os recuerdo que hay que hacer esto porque os dan logros... ¿Vale? Y con esos logros conseguís diamantes... Así que... Romped cajas todas que podáis siempre... Que lleguéis a una ciudad... La que sea... Ya podemos quitar esto... Muy bien... A ver... Antes de meterme aquí en la pelea... Vamos a ver si podemos levear... Bueno... Subir un poco a meliodas de estrellas... Tengo un millón y pico... Vale... No es que tenga tampoco un dineral... Pero... Me va a costar unos 200... 300.000 pelas subirlo... Vamos a ver cómo está meliodas... Porque hace tiempo que me lo miro... Y meliodas me va a hacer falta en esta pelea... Así o sí... Así que vamos a ver... A ver... Meliodas tiene un total de combate... De 16.000... De poder... De CC... Porque él tiene un equipo puesto... Pero no tiene... ¿Veis? El mejor equipo de todos... Pero tiene 16.000 de poder... 16.800... Que si lo comparamos con Houser... Tiene... 21.000... ¿Vale? Pero Houser está subido 3 estrellas... Y este tiene... 21.000 también... Está subido 2 estrellas... Y este tiene... 20.000... Vale... También es por el equipo... Obviamente... Vale... Pues vamos a subir a meliodas de estrella... A ver cuánto conseguimos... Pero no tengo ahora... Así que tengo miras... Vamos a subirlo una vez... De primeras... Nada más que tengo materiales... A ver si tengo también para subir... La siguiente estrella... A ver en cuánto se pone de poderío... ¡Bien! ¡Hala! ¡Ay! Casi tengo para la segunda... Me faltan 5 de estos... Que los voy a comprar... Un momentillo... Tienda de materiales... ¡Venga! Vamos a ir un momentito... Vamos a subirlo a 2 estrellas... A meliodas... ¿Vale? Porque es que si no creo yo... Que es que esta zona final... No me la voy a poder hacer... Pues hagámonos chete un poco a meliodas... Para que haga... Daño de verdad... La llevo clara... ¿Sabéis? Con subirlo yo digo... A 2 estrellas... Debería ser bastante... Yo creo que para aguantar el tirón... Y ahora le he puesto al equipo del otro... Yo creo que se va a subir bastante el poder... Seguramente subirá el poder a 21.000 o 22.000... O por ahí... Igual que está el Houser... Debería ser suficiente... Por lo menos para aguantar esta... Estas batallas primeras que van a venir ahora... Estas 2 o 3 batallas... De que vamos a tener que jugar con él por cojones... Digamos... Venga... Que comprar a 5... Son 100.000 pelas más... ¿Por qué no? Venga... Total... Me voy a caer sin dinero... Pero bueno... Es lo que hay... Venga meliodas... Te subo a 2 estrellas... Compañero... Sube, sube... Venga... A ver cuánto tiene de poder ahora... Sin ponerle el equipo... Dos estrellas... Casi que podría esta también... Pero bueno... Ya me lo guardo... 17.000 de poder... Vale... Ahora vamos a que el equipo... Vamos a intercambiárselo por el de Gouder... Que es así... Hacéis así... Intercambiar... ¿Por cuál? Por este de Gouder... Por ejemplo... Vale... Uy... La cabeza que pinchar... Ahí... ¿Veis? Hacéis así... Y se cambia... ¿Veis? Ya tengo... Este es el equipo que tenía puesto Gouder... Y ahora tengo el poder ascendido... A 20.000 con 68... No es 21.000... Pero por lo menos ya no es 17.000... Que es lo que tenía... ¿Vale? Ha subido pues 3.000 más de poder... Ahora ya este tío medianamente va a hacer algo en las peleas... Que es lo que quería... Vale... Yo creo que ya estando así... Este hombre ya es bastante... Para poder avanzar un poco en la historia... Vamos a ver si es verdad... A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor hay que entrar un poquillo más... Consumir una estrella más... A lo mejor bastaría... Pero bueno... O meterle algún equipo mejor... O yo que sé... Ya veremos... Mira, ¿eh? ¿Veis? Abriendo cajas... Me acaban de dar un logro... De abrir 250 cajas de estas... ¿Veis? Porque es importante... Porque ahora esto... ¿Qué me da? Me da ese logro... Que ese logro además... Me da 20.000 pelas... Y 15 puntos... Para conseguir los 20 diamantes... ¿Veis? Por eso os digo... Cada vez que entréis en una ciudad... Pues rompáis todas las cajas que veáis... Que sí... Que vais a tardar un par de minutos en hacerlo... Tampoco os vais a morir por ello... Pero tío... Conseguís esos logros... Y con eso ganáis luego los diamantes... Para poder hacer tiradas... Así que vale la pena perder esos minutos... Esos dos minutillos... Que vais a tardar en dar una vuelta al pueblo... Para romper las cajas... Vale la pena... Bastante... Bien... Cada vez que entréis en un pueblo de estos... Es más... Os diríais que todos los días cogierais... Y entrarais... Primera ciudad... Cogéis todos... Vais a la segunda... A la tercera... Y así... Todos los días... ¿Vais? Hacéis una ronda... Y cuando pasen... Yo que sé... Dos o tres horas... Hacéis otra... Y así... Y vais consiguiendo esos logros... Que yo no lo estoy haciendo... Pero... Es un consejo con todo... Que podéis hacerlo... Yo ahora no lo estoy haciendo... Pero vamos... Que a lo mejor dentro de poco... Lo tengo que hacer... Porque a lo mejor ya me pide... Llevo 250... A lo mejor la siguiente me pide... Yo que sé... 400 o 500... Pues a lo mejor sí que me conviene ya hacer eso... Para desbloquear ese logro... Y aparte... Os recuerdo que conseguís... Pues a romper estas cajas... Dinero... Y materiales de comida... Y cosas de esas... Que... Que vienen muy... Pero que muy bien... Vale... Vamos a la historia principal... Ahora sí que sí... Con esta... Subida de poderío... De Meliodas... Para que me aguante ahora... Las batallas que están por venir... Debería ser suficiente... Eso sí... No voy a meter al Gouder... En el equipo... Cosa que me vendría bien... Pero es lo que hay... No puedo meter a Gouder... O metemos a Gouder... Y al que no meto... Es a Gild Thunder... Es que Gild Thunder quita más que Gouder... Daño es... Pero claro... Gouder tiene también lo de bajarla... Bueno... Vamos a la misión a ver qué hacemos... A ver cómo se presenta todo... Ya veremos... Venga... Venga vamos... Aquí hay que partirle la cara... Me cago la leche... Bueno aquí está... Ya veis a Arturito... Peleando con Hendricksen... Eseéだけは立派な王だ... Arthur Pendler... Ponkyでこい... Sin o no... 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 Tengo que me dario... No... Pero... ¡Contra-ataque! ¡Combia espada! Y era Arturo en plan... ¡Hostia, me ha salvado! La foto, ¿veis la cara de él en plan? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? La cara de él en plan... ¿Pero qué? Ah, eso era el capítulo 56. ¿Solo era una conversación? ¿En serio? Ya estoy en el 57. Vale, pues vale. ¿Cuánto tiempo, Capitán de los E? Síguete, pecados. ¿Estás solo? Nope. Mis colegas están por aquí. Sí, me he separado de los demás al venir hasta aquí. ¿Y sigues empeñado en luchar contra mí sin ayuda? Tú siempre te has confiado. ¿Dónde está Elizabeth? ¡Suéltala! Por desgracia, eso no va a poder ser. ¿Qué no? ¿Eso crees? Pues sí, me he pasado. El capítulo 56 era solo esa conversación. Vamos a ver si hay alguna pelea que... A lo mejor no quedan tantas peleas. Para acabar la historia. 76.000, venga. Debería de poder hacerlo. Vale. ¿Veis cómo tiene que estarme liadas por cojones? Lo sabía. Vale, vamos a quitar a este señor de aquí. Vale, vamos a meter aquí ahora a Guild Thunder. Aunque no sé yo si meter a... ¿Qué le pasa a Guild Thunder? Ah, vale. Nada. Guild Thunder. Vamos a meter aquí al otro Guild Thunder. Este mismo. Para ataque combinado. A este le vamos a juntar a Guilda para ataque combinado. Y este hombre está bien con esta, ¿no? Sí, vale. Vale, pues aceptar. Y vamos ahora aquí a poner... Uy, ¿a quién metemos de toda esta gente de por aquí abajo? Podemos meter, por ejemplo... Pues mira, esta mujer que mete leches como panes. Y me sube el poderío a 88.000. Vale. Oye, ¿cuánto tengo? Oye, ¿cuánto tengo? Vale, no está mal. Y si metemos a Merlin... Es lo mismo, 88.000. Podríamos meter a este hombre también, pero bueno. Esta mete leches como panes va a ser mejor, por si acaso. Vamos allá. A ver, aquí supongo que lo importante... Bueno, no sé que los ataques de Hendrix, ¿eh? No sé si atacar a todos o no. Pero si sus ataques han de dan a todos... Que lo voy a mirar ahora nada más empezar. Pues el contraataque de Mediodas también va a ser súper importante aquí. Igual que con la pelea de Helbrandt. Que como ataca a todos, pues siempre reventaba el contraataque. Contraataque. A ver. Hola, Hendrixen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien. Vamos a ver. Tus ataques, ¿cuáles son? A ver, ¿esto qué hace que yo me entere? Sobre un enemigo. Sobre un enemigo. Vale, parece que... Vale, todos sus ataques es sobre un enemigo. Es decir, que solo... Que el contraataque no va a ser tan importante como en la pelea anterior. Pero bueno. Vale. Vamos entonces a... Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y vamos a hacer el contraataque, por si acaso. A ver qué tal. Se ataca a Meliodas, claro. Perfecto. Toma, hostia. Ahí ya, en el contraataque... Uy, nos pone fuego, nos pone fuego, ¿eh? Nos pone fuego. No sé cuánto daño hará el fuego, pero bueno. Ahora voy a hacer así. Vale. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer contraataque otra vez. Y ahora en el siguiente turno voy a ponerme que ataque a Gilzander, para que haga el especial a él. Los contraataques están sirviendo bastante, como podéis ver, así que nos ha salido bien la jugada. El único problema es que está perdiendo mucha vida, Meliodas. Y lo del fuego ese no ayuda. Vale. Ahora viene el especial. Pues yo prefiero tener un especial de los grandes en este turno, para que le haga el especial a él. O debería de hacer el especial a él, en teoría. Que tiene argumentada la defensa, a ver si no le hace mucho daño. Vaya bolita, vaya bola, ¿eh? Venga, para ti. Perfecto. La ha aguantado sin problemas. Vale, me ha salido bien la jugada. Mira cómo se cubre, tío. Qué bueno es. Como tenemos puesto lo del ataque, pues no le hace daño. A eso ya sabemos cómo esquivar el especial de este hombre. El problema es que ahora no tengo más para cubrirme. Lo que sí tengo es un especial por aquí. Tenemos esto por acá. Y él, contraataca otra vez. Qué tal el especial que me mola. Qué churísimo, tío. En serio. No me voy a cansar de decirlo nunca. Seguro que hay mejores, ya lo sé. Pero es que todavía no he visto ninguno que me guste más que este. Ya está a mitad de vida el bicho. Tenga. A ver si lo podemos matar sin problemas. Vale, tenemos eso para el siguiente turno. No está mal. Que va a tener el especial ahora, el de gracia otra vez, ¿no? ¿O no? Sí, tiene el especial para el siguiente turno. Lo que significa que tenemos que volver a tirar de... Vale, vamos a hacer así. Y vamos a hacer esto para que haga el especial otra vez a este hombre. Venga, hazme el especial, le estás deseando. Perfecto. El Guild Thunder viene muy bien para parar los especiales de la gente, como estáis viendo. Pues es que no le quita vida ni le hace nada. Eso está muy bien, tío. Con esa habilidad, parar los especiales son... Pues se hace fácil. Evito que los otros mueran. Así que mola un montón. Mira, hago así. Hago así. A esta manera voy a guardar para el especial que va a ser en el siguiente turno otra vez. No tengo contraataques, ¿no? Vale, pues mira, voy a hacer esto. Debería poder vencer a este tío en breve. No creo que tenga problemas para ganarle. En este primer intento, al menos. El problema es que luego hay que luchar con Guild Thunder. Que se va a meter por medio. Y me imagino que no voy a poder usarlo. Por lo tanto, habrá que meter a Gouder. Y no, me convence lo más o menos. Mira, casi está muerto, tío. Le falta un golpecillo, dos. Mira, con el especial de Houser debería poder ganar. En teoría debería poder ganar yo ahora. Si le meto con esto y le meto con esto, yo creo que ya he ganado. Pero por si acaso, vamos a meter esto. Pero bueno, yo creo que esto está ya ganado. Con este especial. ¿Veis? ¡Ja, ja! Soy un mago. Bueno, pues la estrategia de tener el Guild Thunder viene muy bien, ¿eh? Para parar especiales de la gente. Eso está muy bien. No lo había pensado hasta ahora. Pero por lo visto está muy bien. Está bien pensada esa estrategia. Lo que acaba de hacer es que este Guild Thunder para mí se haya transformado en un personaje bastante importante. Pues si se tanquean los especiales de la gente, pues ya está, ¿sabes? Mira, ahí está Guild Thunder, como decía. Ahora la putada es que no vamos a poder meter a Guild Thunder en el equipo. Para tanquear los especiales. Lo que habrá que usar a Gouder con... Pues sí, te habla mucho de ti, un compañero mío. Vale, chicos, ahora esta pelea va a meter en el Guild Thunder. Esto va a ser jodido. Me voy a obligar a quitarme al Guild Thunder de mi equipo. No me hace mucha ilusión. No os voy a mentir. Pero no me queda otra. Venga. Pequeño Guild, seguro que no te vas a arrepentir de haber cargado contra mí. Tus ojos detectan el mal. Tu boca solo dice la verdad. En tu corazón solo cabe la justicia. Y tu espada aplastará a los malvados. Jamás he olvidado una palabra desde que aprendí el código caballeresco. Los siete pecados abandonaron ese código y traicionaron el reino. Y diré esto una vez más. Recordad esto que va a decir. Lo lleva diciendo desde que no ha ido saliendo a lo largo del juego. Que es esta frase. Ahora soy más poderoso que cualquiera de los siete pecados. Esto es un código que tienen entre ellos. Ya veréis para qué. Bueno, va a salir en breve. Pues muy bien. Acabemos con esto. Uh, dos de estos. Qué bien. Vale. Pues nada de que luchar contra el señor Guild Thunder. 76.000 otra vez. Venga. La puta es que ahora no puedo usar al Guild Thunder. Veis. Me rompe la estrategia completamente aquí. Vale. Me rompe la estrategia completamente aquí. Hay que quitar al Guild Thunder. Pero metemos a Coder. Con este señor. Vale. Pero hay una cosa que me faltaría por aquí para hacer. Lo que no me deja es desde aquí. No. Desde aquí no me deja ir al equipo. Qué putada. Espera. Pues entonces no puedo hacer esta pelea. Espera. Espera un segundo. Vale. Es que no me deja... A ver. Me liodas. Pásale otra vez tu equipo a... A Gouder. Que es su equipo. Recuerdo. Vale. Y ahora... Me liodas. Intercambio a tu equipo por el de Guild Thunder. Vale. Ya está. Perfecto. Y ahora ya sí me puedo meter en la pelea. Porque ya tiene que ganar a su equipo. Por sus cosas. Venga. Ahora. Ahora sí está esto. Bien. Y ahora aquí metemos a Jericho otra vez. ¿Por qué no? 89.000. Bueno. Vamos allá. Tenía que haber metido a Jericho a Bang. Seguramente era un ataque combinado a lo mejor. Pero bueno. A ver qué tal sale esta batalla. De momento vamos bien. No me está costando mucho esfuerzo pasarme la batalla. Pero aquí va a costar un poquito. Porque bueno. Porque hay que jugar contra los dos y son peligrosos. Sobre todo el desgraciado este con los rayitos. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Yo diría que te voy a tener que tirar de contraataques de... De Meliodas. Vamos a saludar. Como a mí me gusta. Ya sabéis que a mí me gusta... No, si no. Saludar así. Venga, dale así. Para el siguiente turno hacemos el contraataque. Pero era jodida esta. A ver si ganamos. Que no tengo ni idea si vamos a ganar. Porque esta gente... Veis, este ataca a todos. Y eso es lo que me preocupa. Más que el Hendrickson en sí. Ya tiene los especiales llenos. Este lo tiene lleno. Y este en el siguiente turno lo va a tener lleno. Y yo no. Además de que los parió. Vale. Dos turnos de desventajas. Vamos a hacer así. Venga, va. No es muy buena idea esta. Pero bueno, la idea es que consiga subir el especial de Gouder. Que ya lo tengo, ¿no? Sí. Para este siguiente turno. Para poder quitarle especiales a la gente. Que es lo que quiero. Y como la tienen desventaja dos turnos. En teoría Gouder le va a hacer mucho daño con su especial a los dos. Que era lo que quería hacer. Perfecto. Ahora le vamos a meter rápidamente un ataque a todos. Y el contraataque de Meliodas para hacer contraataques. Esto debería de quitar especiales, creo, ¿no? Perfecto. Le he quitado la especial a los dos. Que es lo que yo quería. Bien. Tengo que seguir subiendo el Gouder. Para que haga su especial antes que esta gente lo vuelvan a llenar. Por lo que es muy importante que el Gouder siga atacando muchas veces. Vale. Necesito que Gouder se llene el especial. Porque si no esta gente se llena su especial lo van a hacer. Y no nos interesa que hagan sus especiales. Uy, no va a atacar Gouder ahora. Que putada. Bueno, pero tengo una de esta de oro. Va a hacer bastante daño. Hostia, Houser está muertísimo. Vale. Contraataque. Que van a ir por Houser, pero bueno. Tenéis cojones de atacar a Meliodas. Mira, me han hecho caso. Otra vez. No tenéis huevos otra vez. Uy, 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 uy. Houser. Están muertísimos todos, ¿eh? Y no puedo quitarle especiales ahora a esta gente. Lo que significa que van a morir mínimo. Yo creo que van a morir. Estos dos van a morir ahora. Pero bueno, tengo un especial al menos. Algo puedo hacer. Me queda más remedio que hacer así. A ver si suerte con un especial. Este mata a alguno de ellos. Porque si no. Mínimo a Glissander. Que es el que tiene menos vida. Pues no. No ha matado ninguno. Mata. Ataca a Glissander, por Dios. Pero no lo ha matado a ti. Pues me voy a comer los dos especiales. Del enemigo. Y seguramente voy a morir. Bueno, ahora va a entrar Jedi con escena. Yo creo que... Puede que ganemos. Pero no, este va a estar justito, ¿eh? Bueno, sabía yo que iba a morir. Ahora seguramente matarán a Houser. Porque van a ir a por él. Ah, ¿tú no tenías el especial? Bueno, pero mata a Houser. ¿No tenías el especial? Ah, no. Lo va a hacer ahora. Vale. Pero bueno, un Trajeri con escena. Vamos a marcar a este. Para que el especial me lio de si lo mate. Porque si no. Venga, va. A ver, espero que mate a Glissander. Porque si no, me como su especial. Y no me hace mucha ilusión. Perfecto. Venga, queda Hendricksen. Tiene bastante vida, ¿eh? Pero bueno. Es que creo que podemos ganar, ¿eh? De hecho. Si le meto el contraataque. A ver si pica otra vez. Y ataca otra vez a Meliodas. Ataca a Meliodas, porfa. Di que sí. Di que sí. Ataca a Meliodas. Me cago en tu padre. Ataca a Meliodas, desgraciado. Eso es lo que yo quería. Toma, hostia. Bien. Vale. Meliodas están las últimas también, te lo digo, ¿eh? Vamos a meterle este, vamos a meterle esto. Me queda otra. Ah, le queda un ataque, tío. Y va a hacer su especial. Bueno, si me mata Meliodas, no hay problema. Jericho debería poder matarlo. Vale. Falta un golpe, ¿eh? Debería poder ganar. Aunque me mate uno de los dos, el siguiente golpe que dé debería poder matar al tío. Que no me lo ha matado. Pero como él le va a atacar otra vez, matará a Jericho seguro. ¿Veis? Se va a venir. Pero ¿sabes qué es lo más divertido de todo? Hostia, se ha curado. Qué cabrón. Se ha curado, tío. Un montón de vida. No me lo esperaba. Bueno, pues especial. Espero que esto lo mate, ¿eh? Si no estoy en la mierda. Se ha curado, tío. No esperaba que se curara. Vamos más que la mata de especial. Ahora ha sido una pelea bastante justa, pero lo hemos conseguido. ¡Hala! ¡Bien! Seguimos avanzando. ¡Oh! Sí, bonito. Tres contra uno, ¿eh? ¡No hay que irme a la mierda! 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 Tengo un poco de polvo, pero da igual. Soy súper fuerte. Me voy a matar, desgraciado. Tengo un poco de polvo y escupiendo sangre. Me vengaré. Pues nada He intentado hacer lo posible Para ganar más tiempo por ti Pero soy un fracasado Tranquilo, ahora descansa Ya es hora de acabar con esto ¡Hala! Haré que luchar contra Hendrickson ¿No? ¿Cuánto pide? 76.000 otra vez Nos llevamos casi una hora Ya que capítulo vamos De la historia 59 Bueno, son 73 Estamos a 13 Con 14 capítulos de acabar 14 misiones De acabar el juego La historia principal Lo vamos a dejar aquí Porque llevamos 54 minutos Mientras hago la tirada y demás Llegamos a la hora como siempre Mañana seguiremos con esta batalla Se ve que está la cosa tensa No lo digo por la historia Lo digo por mi poderío Que a lo mejor tenemos que subir un poco más de poder a algún personaje Mínimo una estrella más Para poder aguantar a lo mejor alguna baúlte de las últimas peleas Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos De todas formas sigo diciendo que tengo ahí a mi as bajo la manga Por decirlo de alguna manera Que es Uy, ya tengo un montón de dinero Quizá deberíamos de hacerlo del truco de Verónica Sería interesante Pero como digo Ya os puedo recordar que tengo mi as bajo la manga Que es este señor llamado Arturo Que está aquí ¿Vale? Que este señor con esta habilidad Esta ¿Vale? Sube Las estadísticas básicas de los aliados Un 20% Si lo hacemos así Pues ya no te digo más Pero vamos Con esta me vale Dos turnos Un 20% más de estadísticas Es una pasada ¿Vale? Entonces unas malas Tenemos a este señor Lo que pasa es que este señor Habría que chetarlo Habría que chetarlo Porque habría que subir Mínimo un par de estrellas Y demás Pero bueno Esto sería en caso De no poder pasarme Algunas de las batallas venideras ¿No? Por eso de De que Bueno De que este Se las peleas chungas Entonces pues eso Tenemos ese as bajo la manga De momento Guay Y si no tenemos también Al pandamiento este Que me tocó Ya sabéis ¿No? ¿A cómo se llamaba este? ¿A Galdo? ¿Cómo era este tío? ¿Cómo se llamaba tío? No me acuerdo ahora De Galan Este Galan Que este Con el especial Mete unas hostias Que flipas Pero que flipas Este tío bien entrenado Es uno de los personajes Que quita más Más daño ¿No? Que hace más daño del juego Entonces también Podemos meter a este Para dar una hostia Como panes Y ya está Pues eso ya digo Esas son estrategias Que tengo ahí pensadas En caso de que Me te quede atascado ¿No? Digamos en alguna de estas batallas Que me quedan por jugar Tengo como planes de contingencia Pues de alguna manera Venga Vamos a hacer la tirada Gratuita A ver si nos toca algo Vale Vamos a hacer una cosa Muy importante aquí Porque no me gusta La música Que luego salta El copyright De los huevos Venga Es un juego Super difícil Madre mía No estoy viendo Que eso está aquí Ni que este va con este Ni que este va con este No se ve No se nota Este va con este Este va con este Este va con este No se nota Es super difícil El juego Madre mía Anda que Vaya jueguecitos de mierda Que me ponen ahí Que me anuncian ¿Sabes? Venga a ver Que tal la tirada gratuita ¿Saldrá algo bueno? ¿Saldrá un SSR Por alguna vez? Un año de estos Sigo manteniendo La esperanza Y la fe De que me salga Aquí en una Tirada de estas mierdas Un SSR Voy con el palito Vale No tengo símbolo De demonio Vale Muy mal Muy mal todo Es un R Como una casa de grande Y esto será Amarillo Pues a la mosca Es un SSR Si hace empate Puede que sea SSR Si no es un R Fijo Es un R Esto tiene que ser un R Aunque bueno Vamos a ir a las letras En amarillo Puede ser S No R ¿Veis? Bueno Repetido 100% Tengo todos Ya sabéis Todos los R Así que lo voy a Pasar rápido Venga Y vamos a hacer Que tengo una tirada más Para hacer Un ticket de esos Que me han regalado Para tirar A ver si nos toca algo útil Útil es básicamente Un SSR Porque es lo único Que me falta Los de SR y R Los tenemos todos Si recordáis Vamos a hacer El ticket de este Que me han regalado A ver que me toca Tiene que ser Un SSR por cojones Si no No me vale de nada Hombre Si me dan SR repetido Si me viene bien Porque necesitaba 18 o más Repetidos Para poder comprar El último personaje Que me faltaría En la tienda de monedas Pero si me dan Un SSR Mejor Voy con el palito Va Malo No me transformo En demonio Malo Esto tiene pinta De R Otra vez Detrás azul R Uy empate Puede que salga un SR SR Veis Si porque si empata Suele ser SR Que los tengo todos Mira me ha tocado Hendrickson joven Hoy el Drifus joven Que ya lo tenemos Así que Pero bueno Yo digo Si me tocan SR repetidos Porque bueno Me toco el que me toque repetido Pero me viene bien Ya me quedan 17 más Para poder comparar El último día Recuerdo que aquí En la tienda de monedas Hay tres personajes Que me faltan Que son SSR Que están aquí En la tienda de oro Faltan estos dos Y aquí abajo Tres Que son 90 monedas Y tengo 43 Pero si lo compramos en oferta Serían 20 Más 20 Más 20 O sea 60 Y tengo 43 Me faltan 17 más Y tendría las 60 monedas Para poder comprar Los tres personajes Que me faltan Y esa es la idea A ver si los consigo Y ya compro Esos tres personajes Y ya Pues tendría Todos los personajes Que puedo conseguir De aquí De las tiendas de monedas A excepción De los de platino Que son los jodidos Siguen sin poner el goder A ver si lo meten ya La putada es que aquí Necesito que salga aquí goder Y no, no sale Cuando lo metan, claro De hecho salen personajes Que no están aquí Lo que me da que pensar Que a lo mejor Estos los tienes que reunir Los siete tickets Para poder comprarlo por cojones O sea que no los ofertan Me refiero Si estos no los ofertan Entonces No me queda más remedio Que conseguir dos personajes Repetidos SSR más Tío Y eso es una putada Muy grande Pero que muy grande Pero necesito al goder Es que el goder Es súper importante Para todo, tío Porque de hecho Va a venir una batalla Del boss king Que es una batalla Contra el boss Bueno, contra king Pero que es un boss Súper chungo Y goder me haría Sería esencial Para esa batalla Si no lo tengo Me parece a mí Que no voy a poder jugar Ni la primera misión Del evento Pero no es lo que hay Vale, pues vamos a dejarlo Por aquí chicos Y en el siguiente capítulo Pues continuaremos Dándole caña Ponemos que la otra Básicamente A ver si acabamos la historia Ya que estamos A cuánto A 10, 60 A todo Cuánto Son 60, 73 A 14 misiones De acabar la historia principal 14 misiones de mierda Que mañana seguramente Haremos la mitad Más o menos Por lo que estaremos A un par de días De completar la historia principal Más o menos Dos días, tres Como mucho Y ya luego Nos centraremos En lo de Subir de corazones Todas las aldeas Para conseguir diamantes Para las tiradas Para cuando venga Scanor Poder tirarle Todo lo que podamos Para conseguirlo ¿Vale? Así que nada más Vengan al chiquenocho Se despide de este capítulo No me acuerdo Lo que sea De los siete pegados capitales Y como si os ha gustado Por like o compartir Suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Hasta el próximo Adiós chicos